La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados De las entidades cuyos congresos respaldaron precisamente esta iniciativa aprobada por el Congreso de la Unión y también con el voto mayoritario de los congresos estatales. Quiero saludar a empresarios de la industria de las telecomunicaciones que también nos acompañan. Saludar a senadoras, senadores, diputadas y diputados del Congreso de la Unión que han sido parte fundamental en la aprobación de esta iniciativa y de esta nueva legislación que hoy estamos promulgando. Señoras y señores, señores representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. Este, sin duda, como aquí lo han expresado quienes me antecedieron en el uso de la palabra, es un importante para nuestro país. Hoy, gracias al Pacto por México, nuestro país demuestra que sí es capaz de transformarse en democracia, que la pluralidad no es obstáculo para construir acuerdos de fondo. El decreto de reformas constitucionales que hoy estoy firmando, dota al Estado mexicano de mayores capacidades para asegurar la competencia económica en todos los sectores y de manera señalada en las telecomunicaciones y la radiodifusión. La competencia no sólo hace más productivas a las empresas y favorece al crecimiento económico, sino que también asegura mejores productos y servicios, así como precios justos para las familias mexicanas. Esta es la motivación de la reforma. Esta es la razón por la que los integrantes del Pacto por México decidieron prepararla, consensarla e impulsarla ante el Congreso de la Unión, donde fue aprobada por más del 80% de los votos de sus integrantes. Apenas el pasado 11 de marzo, luego de un intenso trabajo del Consejo Rector del Pacto por México, se envió esta iniciativa al Poder Legislativo para su análisis, discusión y eventual aprobación. Hoy, tres meses después, la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica es una realidad. Reconozco el serio y comprometido trabajo legislativo que requirió semanas de revisión, ajustes y mejora a la iniciativa, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. Con objetividad y visión de futuro, los legisladores enriquecieron esta reforma y el Congreso de la Unión la declaró constitucional, una vez que tuvo el respaldo de la mayoría de las legislaturas estatales. Este proceso no estuvo exento de diferencias propias de un régimen democrático. Sin embargo, anteponiendo siempre el interés superior de la Nación, no sólo fueron superadas, sino permitieron perfeccionar la iniciativa. Al igual que lo fue la reforma educativa publicada en febrero pasado, se trata de un logro de todos los mexicanos, especialmente de los dirigentes de los partidos y los legisladores, quienes asumieron su compromiso con la sociedad mexicana. Resultados como este confirman que el Pacto por México es un gran espacio de diálogo y concertación política para concretar la agenda de reformas transformadoras que el país requiere. Los componentes de esta reforma son muy variados. Sin embargo, quiero destacar seis ejes principales. Primero, fortalecimiento de derechos fundamentales. Se amplían las libertades de expresión y de acceso a la información, así como los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. A partir de esta reforma, las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad. Segundo F. Actualización del marco legal del sector telecomunicaciones. Para fortalecer la certidumbre legal, se expedirá un solo ordenamiento que regule de manera convergente el espectro, las redes y los servicios mediante el régimen de concesión única. Se instrumenta también la regulación asimétrica a la que se sujetarán los agentes económicos preponderantes previa declaratoria del órgano regulador. Tercer eje. Fortalecimiento del marco institucional. Se crean el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica como órganos constitucionales autónomos. El Instituto Federal de Telecomunicaciones regulará, promoverá y supervisará los servicios de radiodifusión y las telecomunicaciones, otorgará y eventualmente revocará concesiones en la materia y sancionará a quienes infrinjan la ley. A su vez, la Comisión Federal de Competencia Económica podrá prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. Ambos órganos regularán también el acceso a insumos esenciales y ordenarán la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos. Para asegurar los derechos de los actores económicos, también se crean tribunales especializados en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. Cuarto eje, promoción de la competencia. Se permitirá la inversión extranjera directa hasta en 100% en telecomunicaciones y comunicación vía satélite. Asimismo, se autorizará hasta en un máximo de 49% en radiodifusión, siempre que exista la reciprocidad en el país donde se encuentra constituido el inversionista. Se impulsará también la competencia, a través de la obligación de las radiodifusoras, de permitir la retransmisión gratuita y no discriminatoria de sus señales a las empresas de televisión restringida. A su vez, las radiodifusoras tendrán derecho a que sus señales sean retransmitidas de manera gratuita y no discriminatoria por las empresas de televisión restringida. Quinto eje, establece una política de inclusión digital universal y una agenda digital nacional. El Ejecutivo tendrá a su cargo esta política que contemplará infraestructura, accesibilidad, conectividad, tecnologías de la información y comunicación, así como habilidades digitales. Se busca que al menos 70% de los hogares y 85% de las micro, pequeñas y medianas empresas cuenten con velocidad para descargas de información con apego a estándares internacionales. Y sexto eje, impulso a una mayor cobertura en infraestructura. Para este fin, se desplegará una red troncana nacional de banda ancha con fibra óptica y una red compartida de acceso inalámbrico al mayoreo, con base en el espectro radioeléctrico de la banda de 700 MHz. Señoras y señores, al repasar estos ejes, queda claro que todos los mexicanos ganan con la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y competencia económica. Gana la población porque, además de disfrutar de los beneficios de la era digital, tendrá acceso a productos y servicios de mayor calidad y a mejores precios. Ganan las empresas porque podrán ser más eficientes al contar con mejores insumos y a menores costos. Gana México porque un sector de telecomunicaciones moderno y mayor competencia económica en general, toda la economía será más productiva y más competitiva internacionalmente. Sin embargo, el esfuerzo no concluye aquí. Hoy hemos dado un paso más. Ahora se requieren leyes para concretarla y hacerla operativa. Los alcances de la reforma constitucional deben reflejarse en las leyes reglamentarias. El paso audaz que hoy se ha dado debe consolidarse con la legislación secundaria. Los integrantes del Pacto por México, los legisladores, los especialistas y los ciudadanos, trabajaremos para que las leyes subsecuentes cumplan con el espíritu del constituyente permanente. Continuaremos los esfuerzos para que la competencia económica y la modernización del sector de las telecomunicaciones nos permitan democratizar la productividad y con ello elevar la calidad de vida de las familias mexicanas. Continuaremos también privilegiando el diálogo y los acuerdos al interior del Pacto por México para hacer realidad las reformas transformadoras que exige el desarrollo nacional. Una vez más, quiero reiterar mi felicitación a todos los integrantes del Pacto. Porque este, además de ser un medio, un instrumento de diálogo y de concertación, creo yo y estoy convencido de que tiene un carácter mayor a este. Significa que estamos haciendo del Pacto una forma de darle rostro a la normalidad democrática, a demostrar a la sociedad que, no obstante las diferencias, el clima de pluralidad propio de toda democracia hace posible, o debe hacer posible, que el país avance y se acredite en resultados. No importa el espacio de participación de cada una de las partes del Pacto. A veces como gobierno, otras como oposición, pero al final de cuentas, en los distintos órdenes de gobierno, todos los partidos encaran cualquiera de estas responsabilidades. Y no importando ellas, lo importante es este espíritu, esta voluntad comprometida para que realmente hagamos del Pacto por México un instrumento de transformación y que permita privilegiar el desarrollo y el progreso de la Nación. México ha dado pasos muy importantes dentro de su democracia. Ahora se trata de que en democracia, de que en pluralidad, y en este clima de diferencias propias de un régimen democrático, hagamos posible que México pueda concretar acuerdos que permitan, a través del consenso y respaldo mayor o mayoritario, realmente darle forma a todas estas iniciativas y cambios estructurales que el país necesita, demanda, y son parte fundamental para el desarrollo y el progreso que la Nación deba tener en los años por venir. Yo hago votos porque este espíritu, este espíritu que ha permitido este acuerdo, este Pacto por México, esté por encima de cualquier coyuntura, de cualquier particularidad, que privilegiemos lo más importante, lo que hoy demanda todos los mexicanos. Me felicito de estar aquí y felicito, insisto, a todos los integrantes del Pacto por México. Felicito a todos los legisladores, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, que con gran compromiso han asumido y asimilado este espíritu de acuerdo y de consenso para darle forma a los grandes cambios estructurales que el país necesita. Felicidades a todas y a todos ustedes. Hago votos porque esta ruta siga permitiendo que el país avance. Muchas felicidades.